Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video por si no me conocen me presento me llamo Gali y soy de Bolivia pero el día de hoy no estoy donde siempre suelo grabar en realidad estoy en mi segundo país el cual es Guatemala yo soy mitad boliviana de nacimiento yo nací en Bolivia y mitad guatemalteca les he comentado esto anteriormente entonces bueno comentarles que el día de hoy ya no estoy en Bolivia para ponernos un poquito en contexto yo me gané una beca para poder estudiar en Canadá en Pearson College UWC disculpen el sonido de fondo pero como verán estoy en la naturaleza entonces no puedo hacer nada al respecto de eso como les comentaba me gané una beca y bueno este debido a la pandemia no he podido hacer todos mis papeles a tiempo entonces me tuve que venir aquí a Guatemala para completar alguno de mis papeles entonces pues contándoles un poquito más ya llevo aquí en Guatemala como dos semanas hice un blog de mi viaje desde Bolivia aquí a Guatemala el cual probablemente para cuando se suba este vídeo ya esté subido el otro o si no pues ya saben que va a venir el otro y aparte de eso pues nada quería contarles un poquito sobre el vídeo del día de hoy como habrán visto en el título es todo todos muertos día de las muertas perdón esta es una celebración que en realidad yo no sé mucha historia creo que la mayoría de personas que sabemos sobre esto es por la película de coco si no han visto la película de coco trata sobre justo está justamente esta tradición de día de los muertos que es una tradición mexicana y entonces pues que más les puedo contar acerca de eso me vine aquí porque está haciendo mucho sol entonces bueno mi tía aquí en Guatemala ella está muy involucrada con este tema de el día de los muertos y todo eso entonces pues ella ha hecho varias veces el altar ha ido incluso a méxico y todo y como verán estoy con hoy con mi playera de calaveritas y también una licra de calaveritas entonces pues a la cuestión es de que estamos haciendo el altar y todo eso y pues ya ya vamos a perdón ya vamos un poquito avanzados este les voy a ir dejando aquí más o menos como lo vamos a ir haciendo nada más quería hacer la intro para este vídeo además que aquí está súper lindo para grabar de verdad miren qué hermoso este lugar estoy muy agradecida de estar aquí está súper 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 lindo y bueno este quería hacer una introducción para este vídeo y por si no han visto mi vídeo del año pasado en bolivia este celebramos todos santos y tengo un vídeo que hice en colaboración con mi amigo pepe que es de bolivia entonces voy a dejarlo por aquí o por acá el vídeo para que ustedes puedan verlo y puedan ver cómo es más o menos lo que se hace en bolivia y al contraste de cómo se hace más o más que nada como bueno méxico y guatemala están muy cerca entonces comparten muchas cosas entonces para que vean más o menos cómo se hace entonces espero que les guste el vídeo y nada acompáñenme y Amén. 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 Llorona de azul celeste, ay de mí, Llorona, Llorona de azul celeste, y aunque la vida me cueste, Llorona, no dejaré de quererte, no dejaré de quererte, me subí al pino más alto, Llorona, a ver si te divisaba, me subí al pino más alto, Llorona, a ver si te divisaba, como el pino era tierno, Llorona, al verme llorar, lloraba, como el pino era tierno, Llorona, al verme llorar, lloraba, La pena y la que no es pena, Llorona, todo es pena para mí, La pena y la que no es pena, Llorona, todo es pena para mí, Ayer lloraba por verte, Llorona, hoy lloro porque te vi, Ay de mí, Llorona, 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 Llorona de azul celeste, Ay de mí, Llorona, Llorona, Llorona de azul celeste, Y aunque la vida me cueste, Llorona, no dejaré de quererte, Y aunque la vida me cueste, Llorona, no dejaré de quererte, No dejaré de quererte, no dejaré de quererte, Ay, ay, ay